Presencia de una nueva licitación de una obra pública en merced a la gestión del Intendente Javier Martínez en la provincia de Buenos Aires. Sabido es que Pergamino ha sido acreedor de un fondo que en parte está destinado a seguridad y en parte a obra pública. Y en lo que respecta al Fondo para Infraestructura Municipal están realizando aquí en la dirección de compra la tercera licitación consecutiva de una obra que entendemos nosotros es muy importante para la ciudad porque es una obra largamente reclamada y también es una obra desde el punto de vista de la circulación, de la accesibilidad, de la integración muy importante. Se trata de la pavimentación de un tramo de la avenida Champagnat desde la calle Siria hasta Juan Manuel de Rosas. Todos sabemos que hay hechos en esa zona que son hechos que generan un movimiento de tránsito muy importante. Llamemos lo que es cíclicamente y diariamente el colegio Maristas. La salida de Pergamino por Juan Manuel de Rosas. El estadio de Douglas Hay, oportunamente, por los eventos deportivos que se realizan. Y además porque Pergamino necesitaba hacia la zona norte una zona, una calle, una vía perimetral de circulación que se empieza a conformar en su totalidad entre la avenida Scalabrini y la avenida Juan Manuel de Rosas. La obra involucra un recorrido de aproximadamente 800 metros. Los datos con respecto a la inversión están planteados en la licitación. Más de 7.800.000 pesos de monto de obra. Un plazo de obra de 90 días. Y hay que entender que esto implica una realización de una carpeta fáltica de 8 metros de ancho con 7 centímetros de espesor porque se presume que si bien no debería pasar cierto tránsito de carácter pesado por el lugar ocasional hay, entonces se ha pensado una carpeta importante. Por otro lado, en la cercanía, en la cuadra del colegio Maristas, ahí eso se convierte en un boulevard que tiene veredas a ambos lados, tiene cordones y tiene un cantero central dárselas de estacionamiento que es la conformación propia que requiere el lugar para dar solución a la demanda que tiene el colegio, ¿no es cierto? Primero hay que hacer una reconformación de la base, hay que hacer un alteo, hay aproximadamente 100 metros de desagües pluviales de 800 milímetros de diámetro, hay 120 metros de cordón en esa cuadra del colegio Maristas y 100 metros de cordón central, 2.500 metros cuadrados, perdón, 2.800 metros de banquinas, de mejora de banquinas y hay alrededor de 7.000 y pico de metros cuadrados de pavimento. Así que es una obra de mucha envergadura, el monto así lo dice, y creo que va a ser de mucho beneficio para la circulación. Vamos a equilibrar el tránsito de la ciudad que antes se focalizaba por ameguino, ustedes saben que al colegio Maristas va gente de distintos lugares de la ciudad, ahora va a tener la alternativa a circular por otro lado.